El rey Carlos III toma una decisión demoledora y definitiva sobre el porvenir de sus nietos Archie y Lilibet, príncipes, hijos entonces del hijo menor del rey Carlos III, el príncipe Harry, junto a Meghan Markle, por supuesto, su esposa. En este caso te voy a comentar de qué viene, qué contiene esta decisión final del rey Carlos sobre el futuro de sus dos nietos, que definitivamente lo cambia todo en la familia real inglesa y de eso te vas a enterar a continuación. Pero primero te pido que le des un me gusta grande a este vídeo, que presiones el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que aún no lo has clickeado, para que todos nuestros contenidos te den a ti de primera mano. Te cuento que los de express.co.uk decidieron entrevistar nada más y nada menos que a Tom Quinn, el famosísimo experto real, el cual comenta con mucha preocupación, que bueno, que pareciera una bomba de tiempo el tema de qué va a suceder con los hijos del príncipe Harry, la princesa Lilibet y el príncipe Archie. Ahora que en teoría son declarados residentes estadounidenses y el príncipe Harry no termina de definir si vuelve con sus deberes reales o no, es ahí en donde empieza a rodar por los pasillos de Buckingham una tremenda duda de qué va a suceder con los pequeños príncipes. Si es que van a volver a asumir deberes reales en algún momento, si es que vuelven a ser considerados parte de la monarquía con sus títulos nobiliarios, o si simplemente nada de esto va a suceder. Es aquí también en donde te comento que el mismísimo monarca inglés ha dejado saber su interés máximo al príncipe Harry en poderse reencontrar con sus nietos, en poder volver a estrecharse en un tremendo abrazo con los jóvenes que definitivamente lo tienen conquistado por las fotografías que ha visto de ellos y que ya el mismo monarca inglés pide a gritos poderlos ver, pide a gritos poder estar junto a ellos en una etapa tan bonita de la niñez de ambos y bueno tan difícil en la salud del rey Carlos III que está luchando contra el cáncer. Es ahí en donde también el rey Carlos III le ha dejado saber a todos los de la monarquía inglesa que el futuro de los pequeños Archie y Lilibet vendrá de la mano de las decisiones que tome en los próximos días el príncipe Harry. Por supuesto, toda una línea monárquica, todo un conjunto de protocolos que van concadenados, explicaría entonces el rey Carlos III. Sin embargo, gústele a quien le guste, el monarca inglés ha dejado claro que sus nietos tienen derecho a poder ser parte de la monarquía inglesa. Sus nietos tienen tanto o más derecho que unos cuantos que ya están vinculados a la familia real inglesa, gústele a quien le guste. Por lo tanto, por parte en este caso del rey Carlos III, les da la bienvenida al 100% tanto al príncipe Harry como a Meghan Markle, su esposa y por supuesto a sus hijos Archie y Lilibet. Tanto a Inglaterra, tanto a Londres y por supuesto a su corazón. Así que mucha atención en los próximos momentos, se vienen días de mucha atención, de muchísimas situaciones complejas. Y aquí tú vas a conocer todo lo que suceda, ya tú sabes, con información de primera mano de la que tanto te gusta, que siempre en este canal te vamos a garantizar. Gracias por tu atención.